El cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos quedaron terminados. Así fue, y Dios vio que todo lo que había hecho estaba muy bien. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó parecido a Dios mismo. Hombre y mujer los creó y les dio su bendición. La tierra producía con abundancia lo que el ser humano necesitaba para vivir una vida sencilla. Todo lo creado celebraba en armonía la vida entregada por el Creador. Sin embargo, la humanidad dijo, La naturaleza tiene un almacén ilimitado para nuestro propio uso y la calidad de vida se mejora por un sistema económico dirigido hacia una abundancia material que se expande eternamente. Así fue que los seres humanos rechazaron al Creador y eligieron un nuevo Dios. Lo llamaron consumismo, hecho a la imagen de su codicia. De este modo llegó el sexto día, antes del fin. Entonces, la humanidad dijo, La tierra produce toda clase de animales, domésticos y salvajes, y los que se arrastran por el suelo. La humanidad tiene el derecho de usar los recursos naturales para un constante mejoramiento en el nivel de vida material, y consumir es el mayor placer de la vida. El poder adquisitivo es la cúspide del éxito, y por lo tanto, no importa que mueran algunos seres inferiores por nuestro bienestar. Y así fue que poco a poco fueron desapareciendo las aves del cielo, los peces en el mar, y los animales de la tierra. La humanidad terminó con la delicada complejidad de la biodiversidad, dejando algunos simpáticos ejemplares rezagados en los ambientes artificiales de los zoológicos, acuarios y parques. De este modo llegó el quinto día, antes del fin. Entonces la humanidad dijo, El aire, el sol, las estrellas y los planetas también deben servir a nuestro nuevo Dios. Fue así que llenaron la bóveda celeste de satélites, naves espaciales, instrumentos científicos, y una diversidad de ondas, creando un basural cósmico girando en torno a su planeta. Llenaron el aire de contaminantes que alteraron la interacción de los rayos del sol con la atmósfera, causando drásticos cambios en el clima. Despojaron las entrañas de la tierra de combustibles fósiles, minerales y metales. Nadie se preocupó, pues creyeron que la humanidad, por medio de la tecnología y la ciencia, podría solucionar todos los problemas de la tierra. Era tanta la contaminación que ya no se distinguía la noche del día. De este modo llegó el cuarto día antes del fin. Entonces la humanidad dijo, Cuando tenemos más, nuestra libertad de escoger se expande, y así seremos más de lo que ahora somos. Cortaron los bosques y plantaron monocultivos. Quemaron las praderas y dejaron que los suelos se erosionaran. Erradicaron los insectos y las malezas, contaminando las aguas, el aire y sus propias células al comer, tomar y respirar los plaguicidas que inventaron. Se dejaron programar por los custodios de la fabricación de modernos artefactos superfluos, y olvidaron que el que compra ahora seguramente pagará después. De este modo llegó el tercer día antes del fin. Después la humanidad dijo, Protejamos el derecho de adorar a nuestro Dios. Y crearon misiles que surcaban la bóveda celeste, bombas que agujereaban la tierra, y buques de guerra que dividían los mares para defender su patrimonio, el pedazo de la creación que le quedaba a cada uno. En su afán de derrochar los recursos de la tierra, alimentaron la opresión. A causa de la falta de un centro divino, su inseguridad les llevó a una trastornada idolatría de sus posesiones. De este modo llegó el segundo día antes del fin. Entonces la humanidad descubrió que su Dios le había defraudado. No podía salvarles de la vida sin sentido, la soledad, la desesperanza y la locura. Y la noche se enseñorió del día, y volvió el caos. De este modo llegó el primer día antes del fin. Al final de todo, la tierra no tenía entonces ninguna forma. Todo era un mar profundo, cubierto de oscuridad, y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. ¿Estaremos en la cuenta regresiva de la descreación o la anticreación? Durante los últimos 11 años, he vivido y trabajado en el bosque nativo que se encuentra en el sector de Vilches Alto, en la cordillera de los Andes, región del Maule, Chile. Desde este privilegiado lugar, he observado con una creciente preocupación los resultados de nuestro manejo del planeta donde vivimos. A pesar de que este bosque se encuentra dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, cada año veo cómo desaparecen los hielos eternos, sube a nuevas alturas la demarcación de la caída de la nieve, se acaba el agua en los manantiales, se secan los árboles y las plantas, desaparecen los pájaros y los animales que antes eran comunes, y aparecen insectos y plagas exóticas que se proliferan en nuevas temperaturas más cálidas. Yo experimento los resultados del cambio climático en mi vida diaria. Es también aquí en este bosque donde he experimentado los beneficios, los deleites y los desafíos de una vida más sencilla. He aprendido, como dijo San Francisco de Asís, que las riquezas nos pellizcan con mil problemas al tratar de conseguirlas, con más cuidados al tratar de conservarlas, con aún más ansiedad al gastarlas y con profunda pena al perderlas. Parte de mi trabajo es invitar a las personas a aplicar lo que han aprendido en el bosque a una vida más sencilla en la ciudad. Cada día, como consumidores, nuestras decisiones reflejan nuestro compromiso con la justicia social y ambiental. Algunas de las decisiones que yo he tomado son, evito comprar ropa nueva, sino prefiero comprar ropa usada. Por cada artículo de ropa usada que compro, regalo también algo de mi closet. Trato de que la cantidad de ropa que tengo no exceda el espacio que tengo para guardarla. Miles de toneladas de ropa se producen al año, con el correspondiente consumo de energía y recursos naturales. Además, hay personas que trabajan en condiciones paupérrimas para que podamos comprar ropa barata. Lo que nos ponemos refleja nuestra preocupación por los demás, como también por el medio ambiente. Hago abono orgánico. Tengo una abonera sencilla, hecha de un basurero. No tengo problemas con roedores, ya que está bien sellado. Aquí puedo vaciar las cáscaras de los huevos, las bolsitas de té o los granos de café, las cenizas y los desechos de las frutas y las verduras. Ojo, que no se puede hacer abono con desechos de comida que contengan alinos, aceite o sal. En mi casa cuido de una pequeña huerta. Aquí tenemos hierbas como menta y orégano. Se nota que ahora es invierno en Chile, pero en el verano esta plantera estará bien surtida de hierbas para el uso en la cocina. Estoy desarrollando mi conciencia en cuanto a la basura. Lo primero es crear la más mínima cantidad de basura posible. Esto significa analizar los productos que necesitamos antes de comprarlo. Lo segundo es separar la basura para reutilizar todo lo que podamos, ya sea en abono orgánico, en la casa, en la escuela o el trabajo. Y lo tercero es mandar a reciclar todo lo que no podemos reutilizar en la casa. Prefiero caminar, andar en bicicleta o el transporte público. Cuido el agua que consumo en la casa. También tengo cuidado con lo que baja por la cañería. Trato de limpiar con productos que no dañan el agua, como por ejemplo el vinagre, el limón, el bicarbonato o la sal. También compro productos para limpieza que son certificados como verdes y que cuidan el medio ambiente. Cuido el consumo de la electricidad. Prefiero equipos de bajo consumo y pilas recargables. Uso leña bien seca y que sea certificada. La disciplina cristiana de la sencillez es una realidad interna que da como resultado un estilo de vida externo. A causa de la falta de un centro divino, nuestra inseguridad nos ha llevado a una insensata adhesión a las posesiones materiales. La sencillez coloca a las cosas materiales en la perspectiva apropiada. Es lo único que puede reorientar nuestras vidas como para que disfrutemos genuinamente de nuestras posesiones sin que destruya nuestro espíritu, nuestras relaciones interpersonales o el medio ambiente. Si lo que tenemos lo recibimos como un regalo de Dios y si confiamos en que Dios va a proveer para nuestras necesidades como las de las aves y las flores, entonces tendremos libertad de los afanes. Esta es la realidad interna de la sencillez. Compremos cosas por la utilidad que representan y no por el nivel social que sugieren. Desarrollemos el hábito de regalar cosas. Si parece que nos estamos apegando a alguna posesión, hay que pensar en entregarla a alguien que la necesite. No dejemos que la moda nos programe. No nos dejemos llevar por tener siempre el último modelo o la nueva versión. Miremos con un saludable escepticismo todo lo que diga, compre ahora y pague después. Rechacemos cualquier cosa que alimente la opresión hacia otros. Gracias por ver el video.